Hola que tal amigos, bienvenidos a Todos Somos Learnows, espero que se encuentren muy bien, nosotros estamos muy felices, sobre todo porque tenemos un invitado especial, viene a invitarnos a un proyecto que yo nunca había escuchado de él, también acuérdense que no soy muy buena para la música, pero me pareció por demás interesante, pero bueno primero les doy la bienvenida y les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Lenox Cultura, Lenox Radio, en Twitter también como Lenox Cultura y pueden también vernos por el canal de YouTube, también nos pueden encontrar como Lenox Cultura y le doy la bienvenida a Paco, hola Paco ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Pues bueno estamos aquí una semana más y bueno pues extrañamente otro proyecto musical tenemos de invitado, ya les habíamos platicado un poco dentro de estas podcasts que teníamos antes, que Guadalajara estaba convirtiendo en un crisol de todo lo que eran temas culturales y que de pronto estaban saliendo nuevos proyectos, nuevas bandas y que eso estaba permeando a nivel nacional, pues bueno por eso estamos de pronto tan llenos como de música y pues obviamente hoy tenemos un muy buen proyecto que nos llegó primeramente a la revista que ya lo van a poder ver por ahí publicado estas sesiones RamDoc, pero también tenemos pues aquí a el buen Alex que viene a platicarnos un poco, es el creador de la idea, vamos a poder estar platicando con él acerca de estos procesos creativos que me interesan tanto a mí de pronto, cómo es que surgen estas ideas, porque aparte son cosas innovadoras, ahorita entraremos un poco más en materia, pero bueno también les recuerdo que nos pueden encontrar como todos somos Lenox, ahí está, también van a encontrar todas las entrevistas y bueno pues vamos a agradecernos Leslie a nuestro invitado y a presentarlo. Sí, hola Alex, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por recibirme con tan tan poca anticipación, apenas les avisé hace unos días y me dio mucho gusto que con tanta aceptación estuvieran aquí. Bien, pues es que nos encanta apoyar todos los proyectos culturales, pero además los proyectos culturales súper interesantes como el tuyo, nos encantó la idea y quieres platicarnos tú, porque a ver, como eres el creador de la idea original, este, que nos platiques cómo surgió, primero que nos platiques cuál es el concepto de todo. Y de qué se trata, obviamente también para que invites a la gente a que asista, porque de pronto hablarles como de algo musical, pues dices bueno, si tengo el mood, si tengo el ambiente, pero ahorita vamos a tratar de dejarles como la semillita, hay un poco para que se animen a escuchar y a ver algo totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, así como lo comentan, esta idea es muy distinto a las demás, digamos, presentaciones musicales a las que las personas en Guadalajara pueden acudir. Es la dinámica de creación musical de estas sesiones que les he llamado RamDoc. Es muy distinto de lo que habitualmente se presenta en la ciudad. Yo desde hace mucho tiempo tengo la inquietud de buscar nuevas formas de crear música y de crear música con más gente. Entonces, yo tengo mucho tiempo tocando en bandas, acompañando cantantes, haciendo arreglos y dirección musical para distintas agrupaciones. Pero siempre he tenido la inquietud de qué otra manera puedes hacer música con gente. De qué otras maneras hay, aparte del tener tu banda y el hacer que alguien hace las canciones o entre todos las hacen y son procesos largos de ensayos y luego toda la búsqueda de presentaciones y tienes tu repertorio de, digamos, 10, 12 canciones que componen un disco, lo promocionas durante, no sé, año, año y medio, dos años. Bueno, son procesos que no críticos, que yo he estado dentro de ellos y la mayoría de las bandas que escucho pues siguen estos procesos. Pero sí busqué, en mí había una inquietud de buscar otra manera de crear, otra manera de crear. Entonces surgió esto de RamDoc que me permite crear de una manera mucho más instintiva, de una manera más dinámica y me permite crear sin atenerme a un grupo musical específico, sino puedo crear con distintos músicos que yo tanto admiro y que siempre nos cruzamos por ahí en distintos escenarios, cada quien con su grupo y pues ahí nos vemos luego, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica de RamDoc me permite en primera romper procesos creativos habituales, largos, cansados y para mí se volvieron tediosos, en primera. Y en segunda me permite convivir con músicos que admiro mucho, que nunca tengo oportunidad de convivir con ellos. Entonces, digamos, ese es el núcleo de RamDoc. Ahora sí, les voy a comenzar a explicar un poco más porque obviamente me tocó la nota y sí me, de pronto sí me clavó como la espinita, ¿no? Estamos muy acostumbrados de pronto en los últimos años a ver estas colaboraciones entre bandas, ¿no? Que a veces inclusive los esperamos si se presentan en un mismo escenario, tres o cuatro bandas importantes, estás esperando el momento final del concierto donde a lo mejor se echan un palomazo entre todos y pueden hacer alguna sesión ahí de dos, tres canciones. Pero nos estás presentando algo muy distinto. En este caso, digo, es común que una u otra banda conozcan una banda en común o que toquen algún cover de un tercero y que lo interpreten cada uno como a su estilo. Pero aquí es algo distinto y fue lo que más me llamó la atención. Primero, porque reúnes a cuatro músicos, ¿no? Reúnes a cuatro músicos en un lugar donde van a tocar canciones por una única ocasión, pero aparte que son inéditas, que están hechas solo para esa sesión, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, la dinámica de creación va a ser esta. O sea, un día previo al evento nos vamos a enclaustrar, literalmente nos vamos a encerrar en una casa grandota que tiene muchas habitaciones, todo el día desde la mañana, este, hasta el anochecer, porque se ha casado un poco de miedo, es una casa abandonada ahí en el centro. Pero bueno, vamos a estar enclaustrados. ¿Por qué? ¿Vas a estar acá tan cómoda? No, ¿cuál es una? Con alberca. No, bueno, fuera. No, es una casa abandonada ahí que conseguimos en el centro, entonces ahí nos vamos a enclaustrar todo el día desde la mañana, cada quien, este, cada uno de los músicos en una habitación, no vamos a estar juntos creando la música, sino cada quien va a habitar una habitación durante todo este enclaustro y cada quien tiene la consigna de componer tres piezas musicales en un lapso aproximadamente de nueve horas. Tienen que escribir tres piezas musicales para el ensamble, o sea, para los cuatro músicos, no solo para su instrumento, sino piezas musicales que contemplen a los cuatro músicos, este, del, de, que vamos a hacerlo de Ramdo. Entonces este enclaustro es un día previo, llegamos sin nada, llegamos en cero, totalmente cero, esa es la consigna, llegar sin ninguna idea a desarrollar, cero, cada quien con todo su bagaje musical, creativo que trae de su vida, para en esas nueve horas de enclaustro, crear, componer tres piezas musicales, que serán presentadas por el ensamble el siguiente día, que es el sábado, este, y como bien lo decías, por única ocasión, es la única ocasión que se van a tocar esas piezas, jamás se volverán a tocar. Entonces, imaginen como todo el proceso creativo, primero, meterse tanto tiempo, digo, hasta ti, ahora hablamos mucho de estos tiempos, de pronto de, de encerrarte para ver un maratón de, de Netflix o algo así, pero encerrarte para componer, pero no solo eso, sino que estás componiéndole a los demás lo que quieres que, que toquen, esa parte es mucho más compleja, obviamente hay cierto grado aquí de, de compañerismo, porque obviamente también vas a tocar lo que el otro te ponga a tocar, ¿no? Entonces son, son, son dinámicas muy interesantes, es un proceso muy, muy interesante, que definitivamente tienen ustedes que, que ir a disfrutar, porque como ya lo mencionó, es una, una ocasión, ¿habrá algún tipo de documento sonoro, algo a lo que pueda acceder la, la gente después tienes algo pensado o, o simplemente va a ser tan efímero como, fuiste a escucharlo, si no, ya te lo perdiste? No, sí, sí lo vamos a grabar, sí lo vamos a grabar en video y en audio, este, pero en vivo solamente esa ocasión, no sé, volver a tocar y probablemente ese ensamble, pues quién sabe si volvamos a tocarlo juntos. ¿Cómo ves, Leslie? Oye, Alex, a ver, a mí se me ocurre algo, pero no sé si ya lo tengas contemplado. A ver. O, por ejemplo, luego cuando ves un proyecto, a mí me gusta, porque cuando ves un proyecto padre, todo el mundo quiere meterlo en su cara. Sí, claro. Yo voy a meter la mía. Bueno, como buena gestora cultural, pues ya, ya le comenzaste a ver los momentos. A mí me encantaría, no sé si lo tengan pensado hacer, que también hubiera un levantamiento o un archivo sobre el proceso que ustedes van a vivir, porque es una cosa que también me parece... A lo mejor hasta aparece por ahí algún fantasma, ¿no? ¿Cómo dice que...? No, bueno, es que me parece que sí, creo que con esto pueden pasar una de dos, digo, a lo mejor pasan muchas más cosas, pero a mí me laten dos cosas. Que esto se repita con otros artistas que quieran replicarlo, que te busquen para hacer un proyecto así, o que pasen a la historia completamente como aquellos cuatro músicos que se encerraron en esa casa, hicieron esto, fue increíble, nadie lo ha podido hacer otra vez, ¿no? Creo que de las dos formas sería muy interesante conservarlo, ¿no? ¿Quién le han pensado eso? Fíjate que... Qué bueno que me recuerdas, ya lo andaba olvidando, ¿no? Sí, sí, a mí me gustaría, este... Que yo creo que sí lo vamos a hacer, dejar registro en video del proceso de composición, claro, del enclaustro el día previo, y este... Sí, 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 yo creo que sí lo vamos a hacer. Qué bueno que me recuerdas, no se lo voy a hacer. Sí, no se te va a olvidar porque creo que eso puede ser súper trascendente. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos porque pasan mil cosas por mi cabeza? Exactamente. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Esto es Todos Somos Lenous, estamos con Alex Alfaro de las sesiones random, ahora vuelve. Hola, pues ya regresamos a Todos Somos Lenous, y aquí todos estamos muy emocionados por lo que va a suceder este sábado, ¿verdad, Alejandro? Sí, es este sábado, que es 8 de julio, a las 9 de la noche. ¿En? Es en la calle Juan Manuel, 710, está a dos cuadras de Federalismo, en el centro de la ciudad. Ok, y antes de que se nos olvide, ¿dónde pueden atirir sus boletos o solamente presentarse, o cómo va a estar todo eso? Ah, bueno, eso es parte también de lo bello del asunto, va a ser cooperación voluntaria, tal cual, se lo dejamos a la gente, lo que pueda, quiera, dar. Yo creo que va a pasar como el día que fuiste a las hamburguesas, póngale el precio. Exactamente, sí. Deberías de cobrar después. Después, ¿verdad? Es que luego ve uno cosas maravillosas que dice, ¿por qué no están cobrando? ¿No? O, digo, pero está bien, digo, ya están preparados que van a ver algo muy interesante. Sí, 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 es parte de la dinámica, lo quisimos dejar así de cooperación voluntaria y justo como dices, que pague después, tal vez. Qué bonito. Me gusta, me gusta porque creo que he escuchado muchas quejas de los músicos, de las disqueras, de toda esta industria, sobre toda la piratería y todas las cosas, todo el dinero que están perdiendo y luego hablan de YouTube y Spotify, no les gusta y todo esto, pero… Y aparte de sacar números de no sé dónde, hemos perdido un montón de negocio. Sí, hemos perdido un montón de cosas. Sí, claro. Pero yo les he insistido en que efectivamente están pasando muchas cosas, pero el que no se sube al tren se queda. Sí, claro. Entonces, creo que las nuevas formas de negocio, los nuevos procesos creativos, la forma de evolucionar con todo esto, creo que va más o menos por este lado. No que todo deba ser como lo estás haciendo tú, pero sí que apelen a su creatividad. Sí, definitivamente creo que varias bandas lo han sabido hacer a nivel internacional. Esta cuestión de, ok, le quitamos un poco el valor al producto, al disco como tal, pero lo interesante con ellos es ir prácticamente a verlos en vivo, porque te presentan algo distinto y hasta tocan un cover de Michael Jackson o algo por la… Son cosas ahí como interesantes, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, siguiendo con el tema, hablábamos de estos procesos creativos, de un proceso creativo totalmente interesante. Estoy casi que seguro que, bueno, este sería el primero de muchas sesiones, Ram Dog, porque aparte suena interesante de pronto hasta como músico poder entrarle a estas dinámicas, ¿no? A ver, ¿qué soy capaz de lograr en nueve horas encerrado? Y hacer que alguien más toque mi música, ¿no? Por ahí recomendábamos en otro de los programas mucho esta cuestión de la serie de Mozart in The Jungle, que tenía Gael García como protagonista del director de orquesta, y decía, estas sesiones, por ahí vimos una donde saca a los músicos de la orquesta y los mete a un baldío en Nueva York, y se crea de pronto una dinámica muy interesante. Me suena muy similar porque entonces sacas al músico del lugar común y lo colocas en un sitio en el cual puede enfrentarse hasta contra sus demonios, son cosas ahí interesantes, ¿no? Del lugar cómodo, ¿no? Porque como nos platicas, es una casa abandonada, pero ¿qué van a llevar? A lo mejor nada más su instrumento. Sí, sí, la idea es llevar lo mínimo. Pues cada quien en lo que componga, si alguien compone todavía con papel y lápiz en su hoja pautada, perfecto. Yo, por ejemplo, me llevo mi computadora con mi programa de editor de partituras y desde ahí voy a escribir todo y mi guitarra acústica. Entonces, sí, solamente eso. No hemos dicho quiénes son los otros músicos que van a estar ahí, ¿verdad? Ah, sí, este, bueno, eso es lo que, oye, eso es lo que me emociona mucho a mí, personalmente fue una de las razones por la que hice este proyecto, tocar con músicos que admiro, que en este caso es en el contrabajo va a estar Diego Martínez Lanz, que es un gran músico que proviene de Cholula, Puebla, tiene ya como dos años o tres, radicando aquí en Guadalajara y es, bueno, es una persona con la que yo he tenido la oportunidad de colaborar en algunos proyectos y es fantástico, es un chavo muy, muy creativo y hace mucha música para danza contemporánea. Luego está Luciano Sánchez, que es el baterista, va a estar en batería y él también es el más joven de todos, él tiene 24 años, pero es tremendo, a mí me asombra mucho su forma de, su intuición para crear, su intuición, su oreja tal cual para tejer sonidos y te escribe cualquier instrumento que le pida sin problemas, sin miedos. Y el otro músico es Carlo Constantini, que es quien más tengo ya tiempo conociendo, lo conoce mucho tiempo, es un gran guitarrista, es un músico tremendo, de formación clásica, pero también ha estado mucho en proyectos de blues, sobre todo rock, ha hecho mucha música para teatro, entonces, bueno, los tres son músicos que admiro muchísimo y que me emociona tocar su música y que toquen mi música. Pues, ahí está, un proyecto súper interesante, Paco. Sí, claro, imagina, por ejemplo, las grandes bandas, de pronto, ahora vemos, por ejemplo, a Coldplay y obviamente reconoces mucho a Chris Martin, ¿no? Y sabes que él como que lidera y todo, pero de pronto hay algo interesante dentro de estos ejercicios, vas a tener la visión de todos en su momento, porque cada, o sea, van a tocar doce canciones, o sea, son tres por cada uno y obviamente vas a tener de pronto la visión de cada uno dentro del concierto, no va a ser nada más que, ah, todas las escribió este, ¿no? Y es como su estilo después, ah, no, pues ya se va a ir de solista, porque obviamente, pues, él es el compone y hace todo. Aquí prácticamente vas a disfrutar con una misma, o sea, con un mismo ensamble, el talento de cada uno, es como cuando pruebas vinos, ¿no? De pronto es que tienes así los vinos y los vas probando en conjunto y te das cuenta que sí son muy buenos cada uno, pero también en conjunto son mucho mejores. Exacto, pero me parece algo muy interesante lo que menciona Alejandro, que son músicos que él admira. Entonces, ahí te va. Tú admiras a un músico y tú en tu corazón y en tu cabeza dices, a mí me gustaría que tocara de tal o cual forma, o tal o cual canción, o tal o cual partitura, porque creo que a él le saldría maravilloso. Y a veces tú personalmente no te das cuenta que puedes hacer eso o que podría ser maravilloso hacer eso. Y que otra persona te lo diga, es como decir, a ver, a mí me gustaría que tocaras esto porque creo que te saldría maravilloso. Y fulano toca esto. Y a lo mejor nunca te has animado porque tú solo no te has escuchado, ¿no? O sea, como que no te imaginas haciendo eso. Exacto, y es como probarte la ropa de otro, ¿no? Sí, claro, y más que ya conoces sus diseños y te gustan, así que ya sabes que va a estar maravilloso lo que sea que te dé a probar. Excelente. Pues a mí me encanta, no sé, Paco. No, bueno, pues ahí está la invitación. Aparte que queda en fin de semana, también es como un momento exacto para que usted pueda ir a disfrutar, a escuchar muy buena música, porque estamos seguros de que saldrán muy buenas cosas de este claustro. También invitaría a un fotógrafo que les tomara fotos en el proceso y a lo mejor ver unas fotos ahí ese día, otro día una exposición. Estaría bueno. Híjole. No, no, bueno, te estás poniendo muy creativa, Lesslie. Este es un proyecto maravilloso, que además se le puede sacar jugo, como por todas partes. Y yo te aseguro que tú abres una convocatoria y te van a llover, gente. Más de alguno, exacto. Sí, espero, porque te digo, esta es la primera de lo que espero que sean muchas sesiones, que ya sea algo yo creo permanente, hacerlo cada mes o cada dos meses, ya veré, y como me lo comentabas, con músicos que admiro mucho. Hay muchísimos músicos en Guadalajara que admiro tanto, con los que no he tenido la oportunidad de colaborar, que pues ahí los estaré invitando. Oye, Alex, y si te busca algún músico que le interese colaborar, que a lo mejor no has pensado en él, ¿estarías abierto a...? Claro, sí, yo encantado. Hay ciertos estatutos de creación para lo de RamDoc, pero por ejemplo es escribir, hay que tener nociones de escritura en partitura, por ejemplo, porque todo lo vamos a escribir en partitura. Entonces sí se necesitan, digamos, ciertas nociones de escritura en partitura, nada más. Pero de ahí en fuera, sí, estoy abierto y me encantaría, gracias a esto, conocer nuevos músicos. Excelente. ¿Dónde te podrían localizar? ¿Algún correo? ¿Alguna red social? Pues me pueden localizar, pues a través de Facebook me encuentran como Alex Alfaro. Ok, pues ahí está. ¿Y detalles del evento en algún lado? Bueno, además de la no escultura que ya publicamos en la noche, pero ¿algún evento en Facebook o algo que hayan abierto? Ah, sí, en la página de House Arts, es House, pero como en alemán, H-A-O-S, como se explica, Arts, que es una productora dirigida por una chava que se llama Sharon Tiu, que ella es quien me está ayudando con la producción del evento, ella es quien gestionó el uso de la casa y va a estar ahí a cargo de todo el día del evento. Entonces a través de la página de House Arts también pueden tener más información, ahí están videos y demás cosas. Excelente. Pues a mí me encantó. Yo te voy a escribir, te voy a mandar todas mis ideas. Ah, por favor, te lo agradezco. No, y bueno, pues obviamente recordarles, ahí está la invitación, hay que uno participar de ese tipo de eventos, ya saben que bueno, pues este espacio es finalmente para la promoción y la difusión de la cultura de estos proyectos en particular que se están gestando de forma creativa en la ciudad. Pero bueno, no me quiero ir sin mi clásica pregunta del día, ¿no? Entonces, obviamente me encanta conocer un poco estos proyectos, pero también nos enfocamos muchas veces en inspirar a más gente. De pronto creemos que esto se te ocurre o que pasa, digamos que como una generación instantánea, ¿no? Y dejamos de lado mucho toda tu formación. Aquí en este momento a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, si recuerdas el momento en el cual decidiste que no ibas a ser, no sé, médico, a lo mejor pintor y decidiste, así el instante en el que de pronto tocas algo o ves a alguien y dices, yo me quiero dedicar a la música. ¿Recuerdas cuál fue ese momento? Sí, sí. De repente me echan carrilla por esto, pero yo sí soy súper fan de Guns N' Roses y debo confesar que cuando vi una banda en mi prepa de la escuela tocando música de Guns N' Roses ahí en el escenario, no sé, dije, yo también quiero tocarla. Y ese fue sí mi primer impulso hacia tocar un instrumento por Guns N' Roses. Y bueno, pues nos hablas mucho de esta cuestión de que cuando menos hay que tener ciertas nociones para poder tocar y para poder unirse en este tipo de sesiones, ¿qué formación tienes, Alex? Yo estudié música clásica allá en la Universidad de Guadalajara. Hice este profesional medio en música y después en la Academia de Jazz Club con el maestro Carlos Gómez fue donde me inicié en el estudio de jazz y de armonía moderna y ya después pues llevo varios años por mi cuenta estudiando. Excelente. Y bueno, pues entonces para que vean más o menos qué viene como de todo un bagaje, ¿no? Y que van a disfrutar ustedes en una sesión este fin de semana toda esa historia y todo. Por ahí había un conversar muy bueno que me encantaba a mí, que uno era el resultado de todo lo que le pasaba en la vida, ¿no? Entonces ustedes van a disfrutar en esa sesión de todo lo que les ha pasado más esas nueve horas de encerrón. Así que pues no falten. Ya nos dijo Alex, búsquenlo en Facebook como Alex Alfaro o busquen a CausArts para que puedan ver ahí todos los detalles del evento o en lenovescultura.com. Leslie. Así es, pues ya me despido. Solamente les digo que escuchen bien lo que dijo Alejandro. Inviten a bandas a tocar a las prepas y a las universidades porque eso los marca y está súper padre, ¿no? Parece como que ah, van a echar relajo, pero pasan cosas increíbles. Y después les bajan el suite, ¿no? Porque andan... Saludos a los salidos de la prepa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias por la invitación. De verdad, gracias por recibirme aquí. Gracias a ti por venir. Gracias, Paco. No, pues gracias a ti y bueno, gracias a todos ustedes que nos ven. Recuerden que cada semana pueden estar viendo esas entrevistas y bueno, pues que nos acompañen. Denle suscribir ahí en el canal de YouTube o que nos sigan en Facebook para que se enteren un poco más de todo lo que está sucediendo en Guadalajara y bueno, también en México, ¿no? Así es. Pues nos vemos la próxima semana en Todos Somos Lenovo. Hasta luego. Hasta luego.